Los guatemaltecos marchando de corazón, siguiendo las pisadas de la gran revolución, siempre de frente, buscando el progreso, la plena libertad bajo ninguna condición. Mi querido Jacobo, tu nombre es inmortal, los nietos de mis nietos, honores te darán, los criollos y los yanquis, tu gobierno combatieron, más tus obras y sueños en el pueblo vivirán. Tierra los indígenas, para poder cerrar, carretelas y puertos para industrializar, respeto a las ideas, libertad para expresar, la revolución único, digno a exaltar. Y recordar, ta-ta-ta-ta-ta, el mejor, ta-ta-ta-ta-ta, mayor o igual, ta-ta-ta-ta-ta, exaltar. La élite oligarca de monstruos se vistió, muchos años de sangre del pueblo derramó, matanza a las etnias, también a los obreros, para enterrar los logros de la gran revolución. Siempre de frente, queridos presidentes, Arevalo y Guzmán, siempre están presentes, siempre en la mente, viven en vigente, llevando la bandera en la lucha popular. La revolución terminó el esplano, cacó con retos mal, crear campesino, salud, educación, protección laboral, Juan Narevalo, tu nombre es inmortal. Inmortal, ta-ta-ta-ta-tan-tan, tus man-tan-tan-tan-tan-tan-tan, revolución, ta-ta-tan-tan-tan-tan, ahí voy. Gracias por ver el video